El Abrazo Cuidado, mucho cuidado Que estás llamando por un rumbo equivocado Cuidado con tus mentiras Que yo las puedo adivinar cuando me miras Cuidado, mucho cuidado Que estoy de vuelta cuando tú me has comenzado Cuidado, mucho cuidado No estoy tan fiel No van a dejar de continuar con este juego Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado Piensa que el mundo se mirará Si alguna vez acabará llorando Cuidado, porque tu vida me tendrá Yo así amo Yo así amo Porque tu mente no está de presente Porque el poder Inclinarás la frente Y yo así amo Y yo así amo El Abrazo Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado Cuidado Piensa que el mundo se mirará Cuidado Y alguna vez acabará Llorando Cuidado Y yo así amo Porque yo así amo Porque tu vida me tendrá Y yo así amo Porque tu vida me tendrá Porque el momento no estaré presente Y yo así amo Inclínalas la frente ¿Otra? ¡Esos ruidos! Pero la otra se pide con aplausos La otra se pide con amigos A ver si reconozco se estabiliza así A ver si reconozco se está en la celda A ver si reconozco se está en la celda A ver si reconozco se está en la celda La otra se pone que la espalda Con la celda Los hombres El amor El amor De los hombres Con la celda Llegamos juntos a ti pido, algo no importa que te veo, me temo que no sufro es un deporte, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el olvido que tuve todo en mi pared, en el dolor. Usted me cuenta que hasta me rogué, que no se me fue, y que su adiós dejó a mi corazón, sin ti, nunca verás, que algo mejor ahí me va en el mar. Sin podérmela olvidar, que hasta donde la quieren recordar. No la recuerdo. 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 No la recuerdo.